... Buenas noches y bienvenidos. El alcalde Víctor Navas y la delegada de Bienestar Social Alicia Ladaga... ...han efectuado este mediodía una visita a la Asamblea Local... ...de Cruz Roja Benalmádena para interesarse por el destino... ...de los 15.000 euros de subvención recibidos. La décima semana del flamenco llegará a la Casa de la Cultura... ...del 11 al 18 de noviembre con un amplio cartel de artistas... ...y en un año en el que se ha querido reconocer la labor cultural... ...que desarrollan las peñas en la sociedad. Y la concejala de Juventud María Isabel Ruiz... ...ha presentado la fiesta de Halloween en el edificio Innova. La presidenta de Cruz Roja Benalmádena, Francisca López Espinar... ...ha recibido hoy en la sede de la entidad benéfica al alcalde... ...y la concejala de Bienestar Social... ...que han comentado los detalles de la reciente subvención concedida... ...para la atención de las personas sin hogar y las viviendas Puente. El alcalde Víctor Navas y la delegada de Bienestar Social, Alicia Ladaga... ...han visitado este mediodía la Asamblea Local de Cruz Roja... ...tras la concesión del Ayuntamiento de una subvención de 15.000 euros... ...destinada a proyectos de personas sin hogar... ...y al programa Viviendas Puente. Le hemos dado un programa, una subvención directa de 15.000 euros... ...para aplicar a un programa titulado Vivienda... ...y el desarrollo y la prevención de situación de calle... ...en personas sin hogarismo. Es un proyecto muy bueno que se va a aplicar con las personas... ...que lamentablemente están en situación de calle... ...un programa de tres meses, donde en esos tres meses... ...aparte de hacer una reeducación... ...y darle las herramientas como para que puedan reinsertarse... ...en la sociedad a través de la vivienda... ...también se va a tratar de gestionar habitaciones... ...o aparte de hotel o algún otro recurso... ...que pueda encontrar Cruz Roja Benalmádena. Realmente también nos encontramos y debemos decir... ...que hay personas que están en situación de calle... ...y por más que nosotros querramos acercarnos... ...y hacerles cambiar esa situación... ...o ofrecerles algún programa de habitabilidad... ...no lo aceptan. Entonces para eso también ellos están visitándolos... ...y dándoles el apoyo que realmente sí necesitan... ...cuando se ven en esa situación. Así que para nosotros es un programa que nos complementa... ...como a nuestra delegación de una forma muy, muy importante... ...porque no podemos dejar a estas personas sin atención... ...y el tema fundamental de este programa, como bien dije al principio... ...es reinsertarle y que ellos mismos puedan verse... ...o en una habitación o habitación compartida como fuere... ...pero no en la calle. Destacar la fantástica colaboración que siempre existe... ...entre Cruz Roja y el Ayuntamiento de Benalmádena, ¿no?... ...gracias a ello la cobertura social que pretendemos ofrecer... ...desde el Ayuntamiento de Benalmádena llega a muchos más lugares, ¿no?... ...porque tenemos que reconocer, el Ayuntamiento tiene sus técnicos... ...y trabaja o intenta trabajar a pie de calle... ...pero no llegamos donde llegan los colectivos y asociaciones, ¿no?... ...y por eso muchas veces es mejor ponernos en manos, colaborar... ...y buscar líneas de sintonía con sinergias que nos permitan llegar... ...a esos lugares donde el Ayuntamiento tiene más dificultades... ...para poder ejercer la labor de cobertura social, ¿no?... ...y concretamente hoy venimos pues para hablar de ese programa... ...que va a ayudar a personas que se encuentran en situación... ...sobrevenida, sin hogar y que no encuentren un lugar... ...donde poder pasar una determinada temporada, ¿no?... ...gracias a este programa vamos a ayudar a ese tipo de personas, ¿no?... ...pero además tenemos otro tipo de programas puestos en marcha... ...con Cruz Roja, ¿no?... ...en el programa de Viviendas Puente... ...que es un problema que permite ofrecer una solución habitacional... ...a situaciones sobrevenidas, de alzamientos y desahucios, ¿no?... ...tenemos también el programa de tarjeta monedero... ...que ya pusimos en marcha durante la pandemia... ...y que ayuda precisamente a ofrecer productos... ...alimentación e higiene a personas con dificultades, ¿no?... ...y tenemos también el transporte adaptado para el centro ocupacional, ¿no?... ...y es en esa línea de colaboración... ...donde queremos seguir trabajando conjuntamente, ¿no?... ...no hay que olvidar que las competencias... ...en materia social son de la Junta de Andalucía... ...pero que los ayuntamientos, pues, también trabajamos... ...desde esas transferencias entre Administración autonómica... ...y Administración local, pues, para llegar... ...al mayor número de personas posible... ...y gracias a la colaboración de asociaciones y colectivos... ...podemos llegar realmente a la gente, ¿no?... ...así que destacar esa colaboración... ...y seguir trabajando en esa línea... ...para alcanzar al mayor número de personas con problemas... ...precisamente ahora, que llegan los meses de invierno... ...donde en un municipio turístico, pues, cae la demanda de empleo... ...y donde muchas familias y personas vulnerables... ...encuentran las más dificultades que habitualmente". La presidenta de Cruz Roja Benalmádena, Paqui López Espinar... ...y la técnica social, Patricia Chinchilla... ...han explicado el desarrollo de los varios proyectos... ...en los que simultáneamente trabajan... ...dentro del marco de atención personal... ...gracias a la cantidad aportada por esta última ayuda... ...de 15.000 euros, se podrá dar una respuesta inmediata... ...a los casos de usuarios sin domicilios... ...y sin posibilidades habitacionales de ningún tipo. El alcalde ha destacado la ya habitual buena sintonía... ...del Ayuntamiento y Cruz Roja... ...a la hora de sus colaboraciones conjuntas... ...por una mejor cobertura social. "...en realidad ahora mismo tenemos cuatro proyectos... ...que estamos atendiendo por el Ayuntamiento... ...y todos son muy interesantes... ...los dos últimos que son de Vivienda Puente... ...y de las personas sin hogar... ...bueno, pues son dos últimos proyectos... ...que ellos nos acaban de dar... ...y estamos muy contentos... ...el proyecto es un proyecto muy interesante... ...somos conscientes de que se va a ayudar... ...a muchísimas personas, familias... ...personas sin hogar y... ...no solo sin hogar... ...sino que tengan algún problema con la vivienda... ...de eso desgraciadamente con la nueva... ...con la crisis que hay ahora mismo... ...hay cada día más... ...y estamos muy contentos de que el Ayuntamiento... ...haya tomado esta iniciativa... ...y por supuesto que no la dé a nosotros... ...que tenemos infraestructura... ...y tenemos ganas de ayudar como siempre". Justo ayer nos reuníamos ya con la oficina provincial... ...y estamos estableciendo canales de coordinación... ...hemos establecido en el MAP... ...el MAP es el marco de atención a las personas... ...que nosotros tenemos establecido aquí en la Asamblea... ...y hemos establecido el atender a personas... ...en situación de calle como una respuesta inmediata... ...como una respuesta de emergencia... ...los voluntarios saben que a partir de la semana que viene... ...tienen que incluir este método de trabajo... ...en la atención a las personas en situación de calle... ...de esta manera vamos a darle respuesta... ...de una manera inmediata... ...con la subvención de los 15.000 euros... ...con la subvención de viviendas puentes... ...pues estamos en proceso de trabajar... ...cómo nos vamos a coordinar... ...y cómo vamos a atender a las personas... ...que se encuentren en situación de sin hogarismo... ...es otra realidad... ...y tenemos que prepararnos para ello... ...pero las personas que están en situación de calle... ...las vamos a poder atender... ...con esta subvención del Ayuntamiento... ...de una manera inmediata... ...y con una respuesta inmediata". La Peña Flamenca La Repompa presenta... ...este viernes en la Casa de la Cultura... ...el cartel de la décima semana flamenca de Benalmádena... ...de la mano del artista Rocío Márquez... ...y su espectáculo visto en el jueves... ...así lo han anunciado esta mañana... ...con el concejal de Cultura Pablo Centella. El concejal de Cultura Pablo Centella... ...acompañado de los representantes... ...de la Peña Flamenca La Repompa... ...han anunciado el acto de presentación... ...del cartel de la que será... ...la décima semana flamenca de Benalmádena... ...del 11 al 18 de noviembre... ...y que tendrá lugar este próximo viernes... ...a partir de las ocho y media de la tarde... ...en la Casa de la Cultura... ...con la actuación de la artista Rocío Márquez... ...y su espectáculo visto en el jueves. Vamos a comenzar de aquí a unos días... ...la décima semana flamenca... ...que tiñe de flamenco... ...nuestra temporada de otoño... ...en la Casa de la Cultura... ...y en la Cultura en Benalmádena... ...esta vez además... ...viene a presentar el cartel de esta semana flamenca... ...una de las cantadoras más importantes... ...si no la más importante de este momento... ...Rocío Márquez... ...que nos va a acompañar... ...este viernes... ...con una actuación que va a ser memorable. El concejal ha puesto en valor... ...la labor que esta peña realiza... ...y a la que gracias a ellos... ...Benalmádena ya se sitúa... ...dentro del panorama flamenco español. Poner en valor el papel... ...de la repompa... ...poner en valor el papel del flamenco... ...dentro del entramado cultural benalmadense... ...que todo esto... ...nos sitúa en el camino... ...en el buen camino... ...de convertir a Benalmádena... ...en la capital cultural... ...de la Costa del Sol. Miguel Hurtado de Mendoza... ...presidente de la Peña... ...adelantaba que este año... ...la Semana ha centrado su atención... ...en el trabajo que realizan las peñas... ...como cuna de nuevos artistas... ...y apuntaba que los nombres... ...que forman parte del cartel de esta edición... ...iniciaron su andadura artística... ...en las peñas de su localidad. La mayor parte de todos los grandes intérpretes de flamenco... ...sea de guitarra, de baile o de cante... ...han surgido al amparo y al calor de las peñas flamencas... ...de hecho, como ha puesto de relieve el concejal... ...Benalmádena en flamenco no sería tan en flamenco... ...si no hubiera existido la peña flamenca a la repompa... ...que es la que ha impulsado... ...que se celebren una serie de actos... ...a lo largo de un puñado de años... ...desde el 2008 que empezamos a funcionar... ...pues estamos ahí promoviendo". Para el presidente, una peña debe estar abierta a los ciudadanos... ...y bajo esa premisa, se trabaja desde la repompa... ...donde todos tienen las puertas abiertas... ...a las distintas actividades que llevan a cabo... ...a lo largo del año... ...en palabras de Hurtado de Mendoza... ...una peña flamenca debe ser el embrión cultural de la localidad. La peña flamenca, la repompa... ...inspirada en los nuevos aires actuales... ...de lo que debe ser la comunicación... ...lo que ha hecho es abrirse a todo el público en general... ...no tenemos un acto en el que sea exclusivo para socios... ...ni incluso las propias comidas que hacemos... ...o las cucharas flamencas que hacemos en los locales del Museo Torino... ...ni siquiera ellos son restringidos para los socios... ...están abiertos a todo aquel que llegue. Y lo mismo hacemos cuando colaboramos con la peña del Centro Cultural Museo Torino... ...cuando hemos colaborado con las peñas de Rociera... ...o cuando colaboramos con la peña de Benalmádena Pueblo. Estamos abiertos a todas las demás entidades... ...estamos abiertos a todos los demás... ...a todo el público en general... ...porque eso es lo que hoy debe ser una peña flamenca... ...debe ser el embrión cultural de su localidad. Carmelo Montero, secretario de la Peña... ...mostraba su satisfacción al hablar de la artista... ...que pisará el escenario de la Casa de la Cultura este viernes... ...Rocío Márquez, una joven onubense... ...considerada como la voz de la nueva generación del cantejondo. Para mí hablar de Rocío Márquez es... ...llenarme de la parte de sentimiento... ...por el cariño que le tenemos... ...Rocío Márquez es la voz... ...la nueva voz del cante flamenco... ...del cante hondo. Aunque ella... ...ella ganó... ...en la lámpara minera... ...el concurso de la Unión la ganó con 21 años... ...si no me equivoco, año 2008. Pero a partir de ese galardón... ...que es uno de los más prestigiosos... ...dentro del mundo del flamenco... ...Rocío no simplemente se queda... ...en lo que es el mundo del flamenco... ...ella es un alma inquieta... ...que le gusta investigar... ...le gusta andar... ...por muchos derroteros, por muchos caminos. Cinco trabajos discográficos publicados hasta la fecha... ...con los que ha cosechado numerosos reconocimientos... ...y el premio al mejor álbum de músicas del mundo. El último disco que hace... ...ella es visto en el jueves... ...que es el que vamos a ver... ...o sea el que ella va a interpretar aquí... ...más o menos... ...este disco... ...obtiene el premio La Vistual Du Jazz... ...al mejor álbum de música del mundo... ...siendo ella la primera artista española en conseguirlo... ...y ella aparte de eso ha tenido otros galardones... ...como aparte de la lámpara minera... ...que dijimos anteriormente... ...el Giraldillo de la Venera de Sevilla... ...premio de la Academia de Char de Cross... ...la Meridiana de la Junta de Andalucía... ...Plaza España... ...Medalla de Oro, a la Petenera... ...o sea, tiene un montón de premios... ...porque es una cantadora muy, muy completa. Un espectáculo en el que se entremezclan distintos estilos... ...y en el que la artista contará con la colaboración de Canito a la guitarra. Va a ser visto en el jueves... ...que lo hace acompañado a la guitarra por Juan Antonio Suárez, Canito... ...ellos son amigos... ...o sea, en la elaboración del disco... ...ya hay cuenta que se veía con Canito... ...se cruzaban en la calle y decían... ...tenemos que hacer algo junto, tenemos que hacer algo junto... ...entonces, llega este momento, es visto en el jueves... ...el jueves, un mercadillo que se pone en la calle Feria de Sevilla... ...un mercadillo de cositas de segunda mano... ...como un rastrillo, ¿no?... ...y de aquí, de visto en el jueves... ...es un disco de canciones que ella recoge... ...de cinta de casé, vinilo antiguo... ...y canciones, aquí se mezcla todo también... ...o sea, aquí tiene diferentes cantes, diferentes sones... ...pero lo mejor es que vengan a verlo y que lo disfruten, ¿no?... ...el viernes a partir de las ocho y media de la tarde... ...Rocío Márquez llega a la Casa de la Cultura... ...con visto en el jueves... ...y pese a no haber podido estar presente en la rueda de prensa... ...la artista ha querido dejarnos este saludo. Hola, soy Rocío Márquez y quería contaros... ...que este viernes, el 14 de octubre... ...vamos a estar en la presentación de la décima semana flamenca de Benalmádena... ...que lo organiza la Peña Flamenca La Repompa... ...y estaré con Canito presentando visto en el jueves... ...así que todos los que estéis cerquita... ...y os apetezca compartir un ratito, pues allí nos vemos... ...un besazo enorme. El técnico de Juventud Blasco Real... ...junto a la concejala María Isabel Ruiz... ...han dado a conocer la gran fiesta de disfraces de Halloween... ...que tendrá lugar en el edificio Innova... ...con música y ambiente desde temprana hora de la tarde... ...del terrorífico día 31. Se acerca peligrosamente una fecha temida por algunos... ...por su componente terrorífico, pero divertida para todos... ...el 31 de octubre, festividad de Halloween... ...y por primera vez el Parque Innova... ...organiza sus propios eventos... ...para celebrar tan peculiar cita en el calendario del otoño. El primer año que lo hacemos, hemos decidido lanzarnos un poco a la piscina... ...ya que tenemos gran afluencia de público por las tardes y por las mañanas... ...aquí en el Parque Innova, pues le queremos dar un aliciente más... ...al día 31 de diciembre, junto con todo ese paquete de actividades... ...que como ya sabéis, saldrán del área de festejo. Ese día simplemente lo que pedimos es que la gente venga disfrazada... ...aquí habrá diferentes puntos de animación... ...también tendremos una máquina de humo por la tarde... ...para dar un poco de ambiente festivo... ...como no puede ser de otra manera de Halloween... ...y además, ya estos días saldrán las bases del concurso... ...porque habrá un concurso de disfraces, tanto individual como para grupos... ...y que de ese concurso saldrán los diferentes premios... ...que desde aquí todavía no puedo revelarlo... ...pero sí que doy las gracias anticipadamente... ...a todos los negocios locales que van a participar con nosotros... ...para aunque sea un pequeño obsequio, poder dar ese premio... ...tanto a los grupos como a las personas individuales que participen... ...animar, que eso, que aunque no quieran participar en el concurso... ...pero que vengan disfrazados y que disfruten aquí... ...en el ambiente que va a tener el parque. El horario del evento va a ser desde las 5 de la tarde hasta las 8... ...vamos a tener, como ha dicho Isa, pues una animación musical... ...y bueno, habrá un jurado que va a valorar... ...pues las dos categorías de premios que vamos a tener... ...que va a ser una disfraces colectivos y otras disfraces individuales... ...y bueno, pues todos los chicos, chicas y usuarios del Parque Innova... ...que vengan a las distintas actividades... ...pueden venir disfrazados y bueno, disfrutar del evento. La concejala de Juventud, María Isabel Ruiz y el técnico Plasco Real... ...han dado este mediodía toda la información para que nadie se pierda... ...el ambiente de Halloween que desde las 5 de la tarde del lunes 31 de octubre... ...se adueñará del edificio Innova con varios puntos de animación, máquina de humo... ...y un gran concurso de disfraces con sus correspondientes premios para categoría individual y de grupos. La artista benalmadense Luzma Colors presenta en estos días... ...una colección de 30 obras, casi todo acuarelas, en el castillo El Bilbil... ...y ayer esta colorista exposición recibió la visita del concejal de Cultura Pablo Centella. Por un lado el rostro humano y por otro el reino animal en toda su variedad... ...son los dos temas preferentes de la pintora Luzma Colors... ...que hasta el 20 de octubre expone una treintena de obras en el castillo El Bilbil. En el día de ayer el concejal de Cultura Pablo Centella hizo una visita a la sala... ...donde coincidió con la artista y quedó impresionado por la intensidad de los colores... ...de estas sorprendentes acuarelas. Nuestro emblemático castillo del Bilbil vuelve a acoger una magnífica exposición... ...en esta ocasión de Luzma Colors, la verdad es que sin desmerecer otras temporadas... ...pero esta temporada de exposición en nuestro castillo, hay que decir que tiene un nivel especialmente alto. Yo quiero invitar al conjunto de benalmadenses que nos están viendo, también a los que nos visitan... ...que también nos están viendo, a que se pasen por el castillo de Bilbil para ver una magnífica exposición. A mí lo que más me ha sorprendido es el tratamiento del color, la intensidad, la vivacidad del color... ...la luminosidad, las sensaciones que transmite y también la profundidad, incluso conceptual que da el tratamiento de diferentes texturas. Dentro del óleo pues tenemos algunos colados, algunas texturas que no son simplemente el papel donde se... ...el formato donde se pinta, sino que también esas texturas dan profundidad, transmiten mensajes... ...en definitiva, transmiten la idea que la autora pues quiere transmitir. El título de la exposición se llama En torno al vacío y habla un poco del vacío existencial que tenemos todos los seres humanos... ...y más hoy en día, ¿no? Conforme más avanza la civilización parece que más tenemos de todo... ...hoy en día ya hay internet, hay redes sociales, capitalismo, globalización... ...pero parece que es todo como para tapar ese vacío que tenemos y que nos confronta a nosotros mismos. ...pues en ese vacío es donde yo pinto, ahí es donde aprovecho para estar un rato conmigo misma... ...con las acuarelas, con los cuadros y descubrir qué van haciendo, ¿no? Y esta exposición pues son 30 cuadros, 29 acuarelas y un lienzo y la temática son básicamente dos... ...una que es rostros y otra animales. Así que bueno, en los animales pues donde me playo para trabajar un poquito los fondos... ...porque la acuarela es una técnica muy creativa, entonces salen unas texturas impresionantes... ...y luego los rostros son casi personajes, casi personajes de cuentos, de historias... ...hay uno que se llama Resiliencia, que es, bueno, habla de la capacidad que tiene el ser humano para salir de las cenizas, ¿no? Entonces tiene unos tonos así rojizos, ocres, tiene como unas alas que le salen de la cabeza... ...y ciertos personajes así, este mismo también es un personaje, se llama... ...el cuadro se titula Transformación y bueno, la imagen era totalmente masculina... ...lo que pasa es que conforme yo lo iba pintando pues se iba convirtiendo en una mujer... ...entonces habla también de la plasticidad que tiene el ser humano, que si hay una predisposición psíquica... ...para el cambio puede cambiar incluso el físico, ¿no? Y eso me resultaba muy llamativo. Y así pues cada cuadro tiene su historia. En los pocos días que lleva abierta la muestra, Luzma Colors ya ha vendido algunas de sus acuarelas... ...creaciones de estos últimos 25 años de trayectoria artística. La valentía en el uso del color es lo más llamativo de su obra. Óleo, hay solamente uno que es el tamaño más grande, es un cuadro que es una ninfa... ...además está trabajado con collage, tiene incluso plumas del propio animal... ...y luego el resto son acuarelas porque es la técnica que yo vengo trabajando últimamente... ...y es la que me apasiona. Y mi apellido artístico es Colors porque es la característica que más encuentro yo que me define... ...dentro de mi manera de pintar, ¿no? Entonces son cuadros con mucha viveza, muy alegres, con colores vivos. La exposición En torno al vacío de Luzma Colors se puede visitar hasta el día 20. Según la pintora malagueña, en el vacío nacen los mejores cuadros... ...y los personajes en constante transformación para alimentar su impulso creador. ¡Gracias! 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 El Partido Popular de Benalmádena se ha trasladado esta mañana a la Plaza Olé... ...para criticar al equipo de gobierno de poner en marcha un modelo de ciudad... ...a espaldas de la ciudadanía y proponen aportar soluciones de cara... ...a la reactivación comercial de la zona. El concejal y portavoz del Partido Popular en Benalmádena, Juan Antonio Lara... ...acompañado de su compañera Presi Aguilera, han visitado las obras que se están llevando a cabo... ...en la Plaza Olé de Benalmádena, Costa. Lara ha lamentado la situación que atraviesan los vecinos como consecuencias de esta obra... ...en plena época estival, generando pérdidas y molestias. Hoy estamos desplazados aquí a la Plaza Olé, una Plaza Olé donde nosotros, como ya he comentado anteriormente... ...desde el Partido Popular hemos estado proponiendo, hemos estado proponiendo una planificación... ...planificación que el Partido Socialista y el alcalde del PSOE no ha tenido en cuenta. Ahora, hemos trasladado que esta obra de la Plaza Olé no se haga en periodo estival... ...porque nosotros somos un municipio turístico y tenemos que dar una buena imagen... ...pues el PSOE de Benalmádena y su alcalde a la cabeza, pues hace la obra en pleno periodo estival. Hemos dicho también que aquí, en esta obra de la Plaza Olé, se pueden hacer aparcamientos... ...tan necesarios estos aparcamientos subterráneos en esta zona, en este núcleo... ...tan importante de Benalmádena Costa, pues no lo han hecho, están haciendo una obra... ...sin contemplar los tan necesarios aparcamientos subterráneos. Unas obras cofinanciadas por la Junta de Andalucía que ponen en valor el compromiso... ...de la entidad con el municipio benalmadense, como declaraba el portavoz. El gobierno del PSOE municipal y el alcalde del PSOE municipal no puede decir... ...que la Junta de Andalucía no mira por los intereses de Benalmádena. Un ejemplo claro, esta obra, esta obra de la Plaza Olé está financiada en un 30%... ...por la Junta de Andalucía, en más de 140.000 euros. Entonces, el compromiso del Partido Popular es claro, es evidente con el municipio de Benalmádena. Para el líder de la formación en Benalmádena se pueden confrontar dos modelos de ciudad... ...uno diseñado por los populares, atendiendo a las demandas y necesidades vecinales... ...y el actual que obra a espaldas de la ciudadanía. Dos modelos de ciudad. Un modelo que propone el Partido Popular de avanzar, de continuar, de mirar hacia el futuro... ...de planificar y de hacer las cosas contando con todo y cada uno de los vecinos. Y otro modelo de ciudad que es el que se está planteando y se viene planteando... ...por el equipo socialista durante estos ocho años... ...que ha producido que el municipio esté atascado, que esté paralizado, que no se avance... ...y sobre todo lo más importante, un modelo del PSOE que no está contando... ...con la opinión de los vecinos y vecinas del municipio. Por su parte, Presi Aguilera ha mostrado su preocupación ante el estado del comercio... ...en el municipio y en particular esta plaza, ante unas obras que se alargan en el tiempo. ...necesitamos en este ayuntamiento muchas subvenciones como se han creado en otros ayuntamientos... ...como es el caso de Málaga, para promover la apertura de todos los negocios que están cerrados. Tenemos que intentar que nuestra ciudad dé una imagen activa, una imagen que no sea la decadencia actual... ...que podemos ver en toda la zona aquí ahora mismo. Tenemos, por ejemplo, esta zona de la Plaza Olelo, que hemos vivido en esta zona. Hemos visto anteriormente una plaza con todos sus negocios funcionando, lleno de gente... ...ya no solamente en verano, sino también sin ser un turismo exclusivamente estacional... ...sino también durante el invierno. Fijaos lo que vemos ahora aquí. Cine Club Más Madera nos propone para este jueves la película Dios es mujer y se llama Petrunia... ...que cuenta la historia de una treintañera que rompe con una tradición secular... ...y religiosa de su ciudad. Cine Club Más Madera nos propone para este jueves el film Dios es mujer y se llama Petrunia. Dirigido por Theona Strugar-Mitevska, este drama macedonio que obtuvo el premio a la mejor actriz... ...en el Festival de Sevilla en 2019, nos cuenta cómo en Stip, un pequeño pueblo de Macedonia... ...cada mes de enero el sacerdote local arroja una cruz de madera al río... ...en una ceremonia en la que cientos de hombres se lanzan al agua para conseguirla. Quien se haga con ella tendrá garantizada la buena suerte durante todo el año. Pero esta vez la cruz la ha acogido Petrunia. El resto de los competidores están furiosos. ¿Cómo se atreve una mujer a participar en este ritual tradicionalmente masculino? La tormenta estalla pero Petrunia se mantiene firme. No está dispuesta a devolver la cruz. Bajo esta premisa, la cineasta Theona Strugar-Mitevska encontró en un suceso real... ...el argumento para su quinta película, un alegato feminista cargado de esa furia balcánica... ...que irrumpe desde el primer plano del film. El nuevo film de Strugar-Mitevska, unido a Honeyland, documental que tras triunfar en Sundance... ...se ha colado en la preselección del Oscar a la Mejor Película Internacional... ...ha conseguido poner en el mapa el cine del recientemente rebautizado país... ...que sólo conocíamos por Alejandro Magno, sus problemas con Grecia por el nombre... ...y ser parte del avispero balcánico. La directora de este film, galardonado con el premio Lux del Parlamento Europeo... ...hace un retrato devastador de su país a través de un personaje... ...que va a trascender a la propia película para convertirse en símbolo. Respaldada por el espléndido trabajo de la actriz Zorika Nusheva... ...dando vida al texto de la directora y su co-guionista, Elma Tataraghi... ...Petrunia es esa treintañera sin novio ni trabajo ni futuro... ...que acaba rompiendo una tradición secular y religiosa... ...convirtiéndose en el muñeco de pim pam pum... ...de una sociedad retrógrada a la que Strugar-Mitevska pone ante un doble espejo de estilo. Lo concavó de este drama, que no pierde jamás una cierta ligereza en pos del esperpento... ...sería ese pozo de autoconciencia en sus planos que remite al indie norteamericano. Lo convexo viene a concatenar burocráticas estancias al este de Kafka... ...con el estilo del reciente cine rumano. Convertida una comisaría en Callejón del Gato, por un momento el film toma el camino... ...de El Gran Carnaval, con una reportera en cabeza de la posible deriva mediática. Pero cuando todo parece írsele de las manos, la directora retoma inteligentemente el tono intimista... ...para terminar con el empoderamiento de Petrunia, que es más íntimo que ruidoso. La cita, como siempre, este próximo jueves en la Casa de la Cultura a partir de las nueve de la noche. La cita, como siempre, esta la cita, la cita, la cita, la cita, la cita, la cita... ...es el momento de dar paso a los titulares del día. Víctor Navas y Alicia Ladaga visitan la Asamblea Local de Cruz Roja. La Peña La Repompa presenta el cartel de la décima semana flamenca de Benalmádena. Se acerca la fiesta más terrorífica. Luzma Colors expone sus acuarelas en el Bilbil. El PP critica el modelo de ciudad puesto en marcha por el Gobierno Municipal. El cine macedonio, protagonista de Cine Club Más Madera este jueves. Cielos nubosos con chubascos que pueden ir acompañados de tormentas. Temperaturas mínimas en descenso y máximas en ascenso. Vientos de componente este en el litoral extremo occidental y la comarca de Antequera y variables flojos en el resto. La temperatura máxima prevista será de 25 grados y la mínima de 18. Esto ha sido todo por hoy. Nosotros regresamos de nuevo el jueves a partir de las 9 y media con más información. Para seguir la actualidad visiten nuestros perfiles en las distintas redes sociales. A continuación les dejamos con el programa El Turismo Nuestra Industria presentado por Francisco García. Que pasen buena noche y feliz Día de la Hispanidad. Gracias. 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 Gracias.